Más misiles hipersónicos se presentan ante el mundo. El 19 de marzo del 2022, Rusia anunció el uso de misiles hipersónicos en contra de un almacén de armas en Ucrania. Y Rusia se convirtió en el primer país del mundo en usar esta nueva tecnología de guerra moderna. Y la primera vez que Rusia anunció que ya tenía este misil hipersónico fue el 1 de marzo del 2018. Rusia ya tiene tiempo planeando esta estrategia. Y lo más reciente es que los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron su cooperación en el desarrollo de armamento hipersónico. Y los Estados Unidos, lo más reciente y lo último, es que ya realizaron varias pruebas exitosas de misiles hipersónicas recientemente. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a empezar directamente y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. ¿Qué significa misiles hipersónicos? En este caso, usaremos el misil ruso que ya se usó, que se llama Kinshal, que significa Daga. Es un misil balístico hipersónico de fabricación rusa lanzado desde el aire con capacidad de transportar ojivas nucleares y que puede maniobrar en todos los tramos de su trayectoria. Esto es grande. Puede golpear objetivos a una distancia de entre 1,500 y 2,000 kilómetros y alcanzar una velocidad de Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. A partir de Mach 5, la velocidad ya se considera hipersónica. Estos misiles miden 8 metros de largo, tienen un diámetro de un metro, pesan 4,300 kilogramos y son capaces de transportar una carga convencional o nuclear de hasta 480 kilómetros, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Un informe citado por la agencia de noticias TAS en julio del 2018 sugirió que podría llegar a superar los 3,000 kilómetros si es lanzado desde un bombardero Tupolet TU-22M. O sea, estos misiles son extremadamente rápidos y letales y pueden cargar ojivas nucleares. Son devastadores. Y la ventaja es que para ser interceptados es muy difícil, casi imposible por toda su velocidad. ¿Y qué puede hacer un misil hipersónico? Los sistemas antimisiles necesitan de 8 a 10 segundos para responder. Ante un misil hipersónico, ni siquiera lo ven los sistemas antimisiles. Y también pueden hacer maniobras en el aire. Esto es algo increíble. La diferencia entre un misil supersónico y un misil hipersónico es que un misil supersónico solamente alcanza una velocidad de un Mach 3. Y un misil hipersónico supera la velocidad de un Mach 5 y estos pueden llegar a un Mach 10, un Mach 10. Que es 10 veces la velocidad del sonido. Ninguno de nosotros quiere estar en la trayectoria de un misil de estos. Ni una bala soportamos. Ahora un misil hipersónico. Son devastadores. Lo último, esto acaba de salir, y es que los Estados Unidos usualmente no presentan sus armas, ni qué tienen, ni cuál tecnología estarían usando. Se sabe que los Estados Unidos es el país que más gasta en defensa, más que Rusia y más que China, combinados. El presupuesto de defensa, estas cifras que ven en pantalla, son del año 2020. Ahora, en el 2023, se pide mucho más dinero. Joe Biden pidió 773 billones de dólares para el presupuesto de defensa para el año 2023. Estados Unidos gasta más en defensa que China, India, Rusia, Arabia Saudita, Francia, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Japón. Obviamente, ¿en qué crees tú que se gasta este dinero? ¿En el hotel de Malibú para Hunter Biden y el servicio secreto? No, se gasta en armamento y tecnología para la defensa. Con esto no significa que los demás países se quedan atrás, o que no tienen nada, o que no están bien defendidos. Esto significa que Estados Unidos gasta más. Y si gastan tanto y no se anuncia todo lo que tienen, ¿qué pueden tener los Estados Unidos en su arsenal? Aquí veremos un poco. Con todo esto, los Estados Unidos anunciaron que completaron con éxito su prueba de misiles hipersónicos con la capacidad de la próxima generación de armamento para las fuerzas armadas. La prueba fue realizada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa DARPA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Recuerden que Rusia ya anunció que tenían esto desde el 2018. Y desde el 2018 al 2022, Rusia debe de tener más avances que hace cuatro años. Y los Estados Unidos están presentando avances también. Aquí todo el mundo se está armando fuertemente. Miren el reporte. Esta prueba de vuelo Hawk de Lockheed Martin demostró con éxito un segundo diseño que permitirá a nuestros combatientes seleccionar competitivamente las capacidades adecuadas para dominar el campo de batalla, dijo en un comunicado el gerente del programa Hawk Andrew T.P. Nobler. Estos logros aumentan el nivel de madurez técnica para la transición de Hawk a un programa de servicio de registro. Durante la prueba, el misil alcanzó una velocidad de crucero superior al Mach 5, por lo que DARPA dijo que fue un periodo prolongado de tiempo. Alcanzó altitudes superiores a los 65,000 pies y voló más de 300 millas náuticas. Las millas náuticas son el trayecto recorrido por aire sobre el mar. Y esta prueba no es la primera que hacen los Estados Unidos y ni siquiera se hicieron ahora mismo. Esto se hizo a mediados de marzo, pero el Pentágono decidió anunciarlo ahora. Esto se hizo justo después de que Putin pusiera en alerta máxima a sus oficiales sobre la defensa nuclear. Y después también de que Vladimir Putin y Rusia anunciaran que usaron el misil hipersónico para atacar el almacén nuclear en Ucrania. Y Australia y el Reino Unido y Estados Unidos tienen una cooperación de armamento incluyendo submarinos de energía nuclear para Australia. Australia no es miembro de la OTAN, ni debe de serlo. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte en Europa. Australia no está en Europa, no tiene que estar en este tratado, pero porque Estados Unidos y el Reino Unido quieren unir a Australia. Australia está en el continente de Oceanía. Aunque esto es debatible, en algunas partes del mundo enseñan que hay 5 continentes, en otras partes del mundo enseñan que hay 7 continentes. Vamos a ver por qué. Gran parte del problema surge porque los Estados Unidos no reconocen a América como continente, lo que molesta a los latinoamericanos. Pero esta confusión se debe a la manera en la que se les enseña geografía. Ellos, al igual que otros países como Australia e Inglaterra, creen que existen 7 continentes, Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Antártica, Europa y Australia. Mientras que países como México se les enseña que hay 5, África, Europa, Asia, América y Oceanía, Australia. Incluso hay países como Japón donde aprenden que hay 6, África, Antártida, Australia, Oceanía, Euroasia, América del Norte y América del Sur. Esta parte del video es para quien pueda interesar para dar todas las noticias. Pero la ubicación geográfica de Australia puede contrarrestar cualquier ataque que pueda hacer China. Recuerden que ahí está Taiwán, que queremos saber qué puede pasar en el futuro. Si China tratará de ocuparlo, aunque no significa que Australia pueda con China, pero para tener algunas fuerzas en ese territorio. Y otra cosa es que nadie se quiere quedar atrás. China el año pasado hizo pruebas de misiles hipersónicos con capacidad de cargar ojivas nucleares. Y China tiene proyectos nucleares muy avanzados de los cuales los Estados Unidos están preocupados y sonando la alarma. China y Rusia son países con miles de años de cultura e historia. Y por mucho tiempo estos ciudadanos de estos países se han sentido humillados. Y muchos quieren en esos países que China y también Rusia tomen un liderazgo mundial en el futuro. Veremos qué pasa. Y Corea del Norte ya todos sabemos que el clon de Kim Jong-un hizo una prueba de un misil intercontinental balístico. No el clon, pero la persona encargada, Kim Jong-un. Y la prueba fue exitosa. Todo el mundo se está armando hasta los dientes. A mí me preocupa que el mundo vuelva a una mentalidad de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba empezando a organizarse, a avanzar y también a amenazarse y a tener muchos armamentos y barcos y aviones y todo. Y muchos pensaban que una guerra iba a pasar. Incluso cuando pasó la guerra se le llamó la guerra necesaria. Porque obviamente el mundo entero tenía miedo de que algo iba a pasar y solo se esperaba que alguien diera el paso. Y esta nueva era se siente algo igual. Como todo el mundo se está armando y todo el mundo ya está mostrando lo que tiene. Hay preocupación de que todo esto conduzca a una tercera guerra mundial que todos queremos evitar. Yo espero que todos queremos eso. Y ya se dio el primer paso en Ucrania, pero todavía estamos a tiempo de que no ocurran más atrocidades. Yo espero, déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y también recuerda darle me gusta a este video, compartirlo en Facebook si lo consideras importante y las personas deben de estar enteradas. Y en YouTube suscríbete a este canal y también activa la campana de notificaciones. Y como parte de las últimas noticias, Zelensky hizo un llamado ante la ONU para que expulsen el Consejo de Seguridad de Rusia ante las Naciones Unidas. Esto porque Ucrania acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra, especialmente lo ocurrido en Bucha, lo cual ya reporté en este canal. Y la razón que Zelensky quiere esto es que para tomar decisiones y hacer responsable a Rusia, como Rusia tiene Consejo de Seguridad ante la ONU, ellos también tienen poder de vito de no dejarlo pasar. Y Zelensky quiere que retiren este Consejo de Seguridad de Rusia. Zelensky dijo, estamos lidiando con un estado que está convirtiendo el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en el derecho a morir, dijo Zelensky en sus comentarios. Esto socava toda la arquitectura de la seguridad global y les permite quedar impunes. Rusia también respondió ante la ONU. Rusia ante la ONU dijo, tenemos cientos de pruebas y videos, si no miles, de personas que pueden testificar sobre atrocidades de nacionalistas ucranianos. Rusia dice que grupos de nacionalistas de ucranianos, los cuales ellos llaman Nazi, son los responsables por estas muertes. Rusia dice que ellos están matando a las personas en Bucha y Rusia niega estas acusaciones. Aquí en este canal tratamos de siempre decir las dos versiones, pero algo que nadie puede negar es que estas personas murieron. Alguien las está matando, aunque ambos lados se acusan y dicen no fui yo, fue el otro lado o fueron las tropas rusas o fueron los nacionalistas de Ucrania. Alguien está matando a estas personas, nadie puede negarlo y esto es una atrocidad increíble que debe de parar. Yo siempre digo que no quedará una roca en la tierra que no haya de ser descubierta. No es mía la frase, ustedes saben. Y como parte de las últimas noticias también dentro de los Estados Unidos, para no ser mezquinos, esto tiene que ver con dinero y la política, la administración de Joe Biden planea de nuevo extender la pausa a los pagos de los préstamos estudiantiles. La pausa por el momento es hasta el primero de mayo y este miércoles se espera que la Casa Blanca haga un anuncio hasta cuando más se pueda extender la pausa para las personas que deben préstamos estudiantiles no tengan que pagar por el momento. Y al momento de este video, muchos políticos y activistas quieren que perdonen los préstamos estudiantiles, pero esto no se ha anunciado en los Estados Unidos. Así que mi gente del Rai Studios, un saludo para todos ustedes, los del Pentágono y los de la NASA, los del Castillo y mis aliens. Déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios sobre todos estos temas. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rai Studios.